Ahora vamos a mostrar la gestión de paquetes de software desde una interfaz gráfica utilizando la distribución OpenSUSE Linux. La herramienta que usaremos para hacer esto es JustYST y hay dos formas diferentes de acceder a ella. Si tengo instalada la extensión de Sheinome que muestra el menú aplicaciones, que no viene por defecto, puedo ir a herramientas del sistema y luego ir a Just. O puedo subir a la esquina superior derecha, hacer clic en el icono de herramienta y luego, en la parte inferior de aquí, en el sistema, hacer clic en Just. Pedirá la contraseña de Root ya que voy a manipular lo que está instalado en el sistema. Ahora si voy a Software, puedo ir a Administración de Software. Y lo primero que tiene que hacer Just es estudiar el sistema y obtener una base de datos de todos los paquetes posibles. Luego, puedes ver los paquetes en el sistema de diferentes maneras. Puedes buscarlos por lo que se llama grupos RPM. Aquí están todos los juegos agrupados bajo Diversiones, también tenemos Aplicaciones, Desarrollo y todo tipo de subcategorías de desarrollo, herramientas, documentación, etc. O grupos de RPM. No, estos son los grupos de RPM. Ok. O puedo mirar los grupos de paquetes, que tal vez sea un poco más intuitivo. Entonces, podría hacer clic en Multimedia y ver todos los diferentes programas que están involucrados en el manejo de Multimedia. Supongamos que quiero instalar algo o preguntar dónde está instalado. Puedo hacer clic en Buscar y escribirlo aquí. Escribiré GNUplot y mostrará todos los diferentes programas de GNUplot que existen. El principal, como se ve, tiene una marca de verificación en la casilla. Significa que ya está instalado. Instalaré GNUplotDoc, que es un pequeño paquete de documentación. Para hacer la instalación, haré clic en Aceptar, seguiré adelante y lo haré. Es un paquete bastante pequeño, no toma mucho tiempo. Si necesitara otros paquetes para funcionar, los habría instalado al mismo tiempo. Así que ahora diré Continuar y como realmente no lo necesito, puedo eliminarlo. Lo escribiré en el cuadro de búsqueda de nuevo y haré clic aquí hasta que obtenga una X para eliminarlo. Le doy a Aceptar y lo está quitando. Así que eso es todo lo que hay que hacer para instalar y eliminar un paquete básico en el software Nome con OpenSUSE. Es bastante simple. Gracias por ver el video.